Me voy ahora con Alejandro Kirk, que me está esperando desde Urat. ¿Se pronuncia así, Alejandro? Buen día. Sí, Urat, está bien así. Hola, Marcela. Bueno, escuchando los dramáticos relatos de Judas, es bien distinto lo que yo tengo que contar acá, porque ha estado relativamente calmo. Ha habido, cayó un misil israelí anoche en una población areyuna. Ahora, cerca de aquí no ha habido información de víctimas. Lo que pasa es que aquí estamos todos, aquí está lleno de periodistas, esta ciudad de Giam, porque estábamos esperando a ver qué va a ocurrir en esta frontera que está a mi espalda. Es decir, si se produce el famoso, anunciado, amenazado ataque terrestre contra Gaza, esto se va a convertir en un campo de batalla. Pero yo quiero volver a un tema que ya había visto. Ayer entrevisté en la cárcel ya destruida de acá, donde 5.000 personas pasaron por las torturas del ejército de ocupación entre los años 75 y 2000. Una mujer me hablaba de sus propios sufrimientos. Ella me decía, aquí murió mucha gente, pero los que murieron ya se fueron al cielo, al lugar donde sus espíritus se van, y los que nos quedamos somos el problema. Y eso es lo que yo estaba pensando hoy con respecto a Gaza. Tenemos la cifra de alrededor de 6.000 personas muertas. Se ha ido analizando esto de las cifras. Esto nos da 14 por hora, cada dos personas por minuto. Perdón, una cada dos minutos. Estamos hablando de más de 300 personas por día, de las cuales un tercio son niños. Según Save the Children, 2.000 de los fallecidos asesinados en Gaza son niños. La narrativa empieza a banalizar estas cifras, ya es un conteo, ya cuando mueren 100 por día no importa, y hay otras noticias más importantes. Pero nosotros estamos viendo un movimiento político. Piensen ustedes, yo quiero que la audiencia mire a mi espalda, y estos campos estaban poblados por centenares de miles de palestinos. Estos palestinos fueron expulsados de esta tierra, por lo que construyeron ese muro a mi espalda, y terminaron en campamentos de refugiados, expulsados con violencia, con terrorismo. Y lo que estamos viendo hoy en Gaza es... ... ... ... ... ... Aquí está Hezbollah, que es una fuerza militar de gran capacidad, que sí se puede defender, y que tiene listos de sus misiles aquí para repelir cualquier ataque, repeler cualquier ataque, e incluso pasar a la ofensiva, si es que la guerra se expande. Entonces, estos niños que sobreviven en Gaza, ¿quiénes van a ser en el futuro? ¿Qué traumas, qué daños enormes se está produciendo desde el punto de vista social, psicológico, humano? Otro aspecto de la narrativa dominante, que la audiencia de Telesur debe estar en guardia, es que casi prácticamente cualquier persona que hable de la masacre y condene la masacre israelí, comienza por decir que rechaza absolutamente al movimiento terrorista Hamas, por la masacre que efectuó el día 7 de octubre. Pero hasta hoy ya llevamos casi tres semanas y no ha habido ningún documento que certifique estas masacres a civiles. Lo que sí hay son rehenes israelíes, mujeres, que no solo han hablado de que las trataron bien, sino que han denunciado que las muertes de civiles israelíes fueron producidas por las mismas fuerzas militares israelíes dentro de los kibbutz, que son también bases militares. Entonces, tenemos una narrativa que nos impone un relato que no corresponde hasta ahora a la evidencia. La evidencia que tenemos es lo que hablaba nuestra compañera heroica desde allá de Gaza, con ese desplante, por así decirlo, con esa fortaleza de estar ahí metida en el medio todos los días contando estos horrores. El apoyo mundial que ha tenido la causa palestina ha ido moderando gradualmente el relato de los propios gobiernos en Europa. Masas de personas, millones de personas en el mundo no aceptan lo que sus gobiernos están haciendo, que es acoplarse a esta idea de que Israel, el régimen de ocupación, tiene derecho a defenderse y esto que están haciendo sería ese derecho a defenderse. Ojo, que la ley internacional señala el derecho de los pueblos a la rebelión y a liberarse del poder colonial, incluso por la lucha armada. Son declaraciones de la Asamblea General de Naciones. Ahí reconectando el audio de Alejandro Kirch, mientras tanto tengo esperando a Gijam Wanus, así que quiero también, Alejandro, ya volvemos contigo, cualquier cosa, pero quiero aprovechar que está Gijam con nosotros para sumarlo. Bien, está Alejandro Kirch para dos minutos más y cerrar la idea que nos estaba contando. Alejandro, ¿cómo te va? Bien, Marcela. Mira, de la idea, yo tengo un datito más que es muy importante agregar. La superficie de Gaza son 360 kilómetros cuadrados. Hay allí 2.300.000 personas. Una capital pequeña de América Latina es Montevideo, que tiene el doble de esa superficie. Caracas tiene tres veces esa superficie. Entonces, estamos hablando de que están muriendo más de 300 personas diarias en un barrio, en una zona urbana pequeña, donde todos se conocen. Es una cosa tan asombrosa que estas cosas que nos gustan a los periodistas, de ir poniendo ejemplos, son necesarias para que la audiencia entienda que esto está en cualquier ciudad de América Latina, es como que te están matando en la esquina de tu casa. Entonces, este horror no se puede inscribir, Marcela, en la teoría del derecho de Israel a defenderse. Hay una ocupación y el derecho y el deber de los pueblos es liberarse de la ocupación. Gracias, Alejandro. Dejo este espacio.